Para las provincias de Cañete y Chinchá Cuna y capital del arte negro nacional Son los imparables y extraordinarios músicos De la banda Superlina Musical Yaullos El popular Cholo Sotil Silvio Lullo Quispe Y producciones musicales El Yaullinito Silvio Lullo Quispe 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 ¡Gracias por ver! ¡Y nos vamos al distrito de Pueblo Nuevo Chincha! ¡Doctor Lucio Juárez Ochoa! ¡Baila minera! ¡Así! ¡Baila minera! ¡Vamos Maricielo Lullo Sandaña! ¡La chula del Perú!